No le hagas fuerte, Beto. No le hagas fuerte, no quiere soltar su chancla. Tú no vas a subirte al caballo. No horse. No horse. No horse. No horse or no horse. I'll wait till everyone goes away from the net. Horse. Everybody's going to go away from it. You want to go away from the net? Ya? Dale, dale, vuelo. Ahí mero. Beto despacito. Nets. 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 ¿Estamos? ¿Toy, are you going to go? ¿De qué por aquí? Oh, my gosh. ¿Estamos? ¿Ok? ¡Pobre! ¡Albo! ¡Oh, my God! ¡Pobre qué! ¡Albo! ¡Pobre qué! ¡Nets! ¿Y era Giovanni? ¡No! ¡Giovanni! ¿Pobre qué? ¡Albo! 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 ¿Habrá qué, hijo? ¡Algo! ¡Ay! ¡Así! ¡Aaah! ¡Hajajaja! ¡Nets! ¡Miradito! ¡Van! ¡Oye! ¡Yo fui Pascal! ¿Tranita, your turn? No. No. ¿Por qué no? Because I don't know. No. No. Get in the way. Get in the way. Cheers. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Quieres que te tumbes? ¿Together? Andale, ¿together? ¡Ah! La ninja va como Giovanni para afuera Espérate, espérate, que me agarre bien Nets No, pero no me gustan por eso ¿Es el horde? ¿Horde? Yeah Dile que le agarre bien Yo como sea ¡Uy! ¡Ya la quieren romper! ¡Ya la quieren romper! ¡Vete lo más para arriba y para abajo! ¡Así! Porque si le das ¡Me! ¡E barbaridades! ¡Es esta bien! Ya se va recorriendo, te mandaste para allá You don't have to look through the hole.